En una reunión de trabajo en las instalaciones de la Universidad del Magdalena, el rector Pablo Vera Salazar presentó ante representantes gremiales del departamento los avances y logros que han llevado a la Alma Mater a ser referente de educación superior en el país durante los últimos años. Presidentes y directores de asociaciones y organizaciones del sector turístico, comercial, gastronómico, industrial, cafetero, bananero, ingenieril, de construcción, entre otros, valoraron significativamente la eficiente gestión del rector Vera Salazar, reflejada en los resultados positivos de iniciativas de inclusión, interculturalidad, internacionalización, acreditación, investigación y oferta académica. Este encuentro estratégico obedece también a esas conversaciones y esa buena comunicación que ha existido siempre desde el Comité Intergremial del Magdalena con la Universidad y lo que pretendemos en esta oportunidad es sacar adelante esas cinco líneas de desarrollo económico y empresarial para el Magdalena. Y nuestro compromiso es empezar a mostrar todos estos diplomados, cursos, las carreras intermedias que se encuentran en la universidad, más toda esta infraestructura tan importante para el día a día de los estudiantes. Los gremios manifestaron su interés en articularse con Uni Magdalena para avanzar en distintos ejes que se traduzcan en desarrollo y competitividad para el territorio. Todos los gremios necesitamos de la academia, de las investigaciones y del apoyo de toda esa investigación que desde aquí, desde esta casa de la Universidad Magdalena se hace para nosotros poder divulgarla y tomar acciones sobre todas esas investigaciones. Superponer esas líneas del Comité Intergremial que representan las necesidades del sector productivo con lo que está ofreciendo la ciencia, la universidad, en temas como innovación, desarrollo tecnológico y todo lo que viene desarrollando información la Universidad del Magdalena. De aquí van a salir una cantidad de tareas que ya el rector tomó nota de ellas y los empresarios tomaron nota de lo que está haciendo la universidad para entre todos sacar adelante proyectos que sean interesantes y que beneficien a la comunidad. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.